Hola, me llamo Irene, tengo un supermercado que se llama Tienda de Irene Estamos en Cartama Pueblo y estoy aquí para enseñaros mi negocio La tienda la montamos en el año 1999 Yo no quería seguir estudiando y mi padre tenía este local y me propuso montar una pequeña tienda Empecemos con poquitas cosas y hemos ido cada año, cada año aumentando, aumentando Hasta que ya tengo un supermercado con casi de todo Y nada, esto es lo que tengo para ofrecer aquí en el pueblo Dime mi amor, cuánto amor, y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado, no duele, no duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele, cómo duele el corazón cuando uno es bien entregado Tenemos toda clase de alimentación, tenemos lachos, congelados, perfumería, droguería, también tenemos cocidos, algo de fruta Abrimos todos los días, días festivos, abrimos todos los días Y poco a poco, según nos van pidiendo, pues vamos teniendo de todo Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Mira, pues esta tienda es una tienda muy familiar Se montó porque también nosotros desde muy pequeño hemos vivido negocios Porque mi abuela también tenía una tienda pequeña Mi abuelo un diosco, mi padre tenía un papá Y somos una tienda muy pequeñita Somos familiares El trato que le damos al público no es lo mismo Somos una gran superficie Le ayudamos a todos los clientes Le ayudamos a llevar sus mandados a la casa Y es una tienda más amina Nos piden consejos Y aquí estamos para ayudar a todos los clientes Como ya habéis visto mi negocio Aquí estamos, esperamos, abrimos todos los días del año La calle Santa Ana, número 5 En Cartama Pueblo, tienda de Irene Y cuando queráis, aquí estamos Muchas gracias, adiós Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado